Bienvenidos a la comunidad de Transcend Money, mi nombre es Tony y en el vídeo de hoy analizamos el precio de Bitcoin y comparto con vosotros mis posiciones en mercados apalancados, además de que voy a poner una posición larga en el mercado cripto, en Bybit. Lo vamos a ver en un instante. Muchísimas gracias por vuestros me gustas y bienvenidos a todos los nuevos suscriptores. Muy bien, lo que tenemos es que ya sabes la media móvil de 200 semanas y lo que vemos es que de momento nos quedan dos días y estamos por encima de media móvil de 200 semanas, según este indicador Bitcoin se vuelve alcista. Vamos a ver más indicadores. Lo siguiente es que, ya sabéis todas las líneas de tendencia, si no miráis vídeos anteriores, nos vamos a ir al detalle de hoy. Y entonces lo que vemos es que el precio tocó máximo histórico, o sea hizo un alto más alto, lo veis aquí. Por lo tanto, eso es alcista y de momento el bajo más bajo, o sea el bajo que ha hecho es más alto. Con lo cual que también es alcista y me ha sorprendido que tenga el rebote tan fuerte tan pronto. Ahora mismo está, nos vamos a 30 minutos, está justamente por encima del soporte exponencial que comentamos en la línea naranja. Así que, bueno, de momento Bitcoin está alcista. Lo único que sí que quiero resaltar es que, fijaos, el mercado de liquidaciones, ahora mismo tenemos que, si los market makers quieren liquidar longs, lo tienen fácil hasta los 23.000 dólares. Que de hecho, o a lo mejor pueden subir por aquí hasta los 24.000, 3.000 dólares. Pero yo creo que aquí es mucho más suculento, por lo tanto, yo espero que haya una corrección hasta los 23.000. Y fijaos dónde está los 23, en la media móvil de 200 semanas. 22.960. Por lo tanto, esa va a ser mi estrategia y voy a poner un long en los 960, o puede que un poco más bajo, 8.69, o 8.786. Ahora lo vamos a ver juntos. Entonces, yo lo que espero es que una de dos, porque realmente el precio de Bitcoin ahora está fuerte, está haciendo altos más altos, bajos más altos, estamos tocando la resistencia de la bandera bajista, ya lo hemos comentado, está de aquí. Por lo tanto, el precio, fijaos, que lleva una tendencia alcista, contra todo pronóstico. Entonces, yo lo que espero es que pueda tener una caída, una corrección, en la media móvil de 200 semanas y después volvamos a intentar la resistencia. Y si tenemos suerte, esta bandera alcista que tenemos aquí nos llevaría hasta los 26. Ya sabemos que siempre decimos, si perdemos la media móvil de 200 semanas, la situación cambia. Pero mientras no perdamos la media móvil de 200 semanas, aproximadamente en los 23.000, no, yo sigo siendo alcista. Y de hecho, nos vamos a ir a poner ya el trade. Ah, por eso, también quería, perdón, las medias, el RSI. El RSI en un día está a 59, el RSI a 4 horas 53, por lo tanto, está todo bastante neutro ahora mismo, 50 a 1 hora el RSI, Relative Strength Index, 30 minutos también, y el de 1 minuto es el único que está un poquito más alto, a 67, pero sin exagerar. Entonces, y fijamos que aquí, nos fijamos que hay volúmenes, picos de volumen aquí. Entonces, yo lo que voy a apostar es por eso, que rebote la media móvil de 200 semanas. Puede ser que sí, que el precio ya no baje y se vaya a atacar otra vez la resistencia, pero bueno, esa es mi estrategia y es la que voy a compartir con vosotros. La de ayer, que me entró mal el long, pues se me liquidó en esta posición, en lo que comenté ayer, básicamente, y hoy vamos a poner un long por debajo, que no hace falta que sea condicional. Este long lo quería poner en esta zona, que ya lo expliqué en el vídeo de ayer, y cuando es un long por encima, tiene que ser con un condicional, en Bybit, y cuando es un long por debajo, pues puede ser un limit normal. Vale, entonces vamos a poner la posición, y yo la posición que pondría va a ser un long, lo vamos a entrar aquí o en el siguiente más abajo. Creo que lo voy a poner en esta posición, porque espero que haya un pico por debajo un poco. Entonces, lo vamos a poner por esta zona de los... Vamos a ponerlo por aquí, en los 7.89, ¿vale? Ponemos el long, en los 7.89. Vamos a ver si lo puedo poner bien. 7.89, aquí. Muy bien. Entonces, el target, ¿cuál sería? Pues podemos decidir varios targets. El target es del take profit, me refiero. El primero yo... Sería estas resistencias, pero yo me voy a ir ya a la de... La de la alcista, la bandera alcista. Y el stop loss, ¿dónde considero que el mercado no está haciendo lo que yo quiero? Pues podríamos ponerle por esta zona, efectivamente, justo por debajo de este pico. Yo creo que estamos bien, que con también un soporte. Y sería... Vamos a apuntarnos los precios. Este sería el stop loss a 22... 22.362. Stop loss 22.362. La entrada al mercado, hemos dicho que sería... Bueno, ahora miraremos directamente los settings. Y tenemos precio de entrada... 22.7.89. Precio take profit... 24.892. Y stop loss... 22.362. Bueno, 79 me sale aquí. Vamos a poner... 79. 379. Vale. No, pues vamos a poner 69. 369. Vale. Perfecto. Entonces, nos vamos ya directamente a Bebit. Y ya sabéis, si queréis hacer trading en Bybit, tenéis que ir a la descripción del vídeo. Tenéis el link aquí. Y tenéis hasta 3.000 dólares en bonus. Los primeros me parece que son 20 dólares y depositáis 100 dólares. Cuando depositáis 100 dólares, os dan directamente 20 y conforme vayáis haciendo más trading, os van dando hasta los 3.000 dólares. Con los cuales se pueden hacer trades. Entonces, una vez, simplemente ponéis el email y el password y con eso ya se puede hacer abrir la cuenta. Y yo voy a hacer un USDT Perpetual BTC USDT. Y entonces vamos a meter el limit. Que ayer metí el limit en vez de un condicional. Porque si quieres meter un long y el objetivo está por encima del precio que tú quieres, tienes que ser condicional en Bybit. Vale. Entonces, es un límite. ¿Por qué? Porque quiero el precio por debajo del precio donde está ahora. Entonces, ¿cuál es el precio que quiero entrar? 22.789. ¿Vale? Que sería un poco por debajo de la media mole de 200 semanas. ¿Cantidad? Vamos otra vez con los 0.3. Pongo un long. Take profit sería 24.872. Y después, stop loss, tendríamos un 22.369. ¿Vale? Y este sería el long que voy a poner. Confirmo que ahora mismo serían 69 dólares, los 0.03. Entrada 22.798. Y los take profits y stop, lo que hemos dicho. Le doy a confirmar y ya tenemos la orden activa esperando a entrar. Y si os fijáis, aquí en Bybit nos dice dónde va a entrar. O sea, que el precio tiene que caer a esta zona de aquí para que entre el límite. O sea, para que me entre la orden y se me pondrá aquí en posición. Muy bien, pues hasta aquí vamos a dejar el vídeo de hoy. Creo que lo hemos repasado todo. Del trading light, ahora mismo hay un caos de órdenes por todos lados. Así que no veo exactamente... En los 25 sí que hay una cosa curiosa, que hay 422 bitcoins de venta. Por lo tanto, hay gente que cree que hay una posibilidad de que haya los 25. Entre ellos estoy yo. Porque dónde hemos puesto el stop loss, lo hemos puesto en los 24.900. Se puede poner un poco más arriba, pero bueno, esto ya sería espectacular. Pues sería un 93% de beneficio. Porque sería 9% de mercado por 10x, que es lo que hemos entrado en Bybit. Si os fijáis, aquí tengo el 10x de apalancamiento. Y las pérdidas, si nos vamos a las pérdidas, como las que tuve ayer, sería 1.80, que sería un 18%. Que de hecho ayer puse un 2.8%, que es un 28%, que es lo que perdí ayer. Y quiero poner los stop loss más ajustados. Por si el precio ya no va por donde quiero, pues ya no me salgo pronto. No quiero bajar tanto. De hecho me podría haber salido aquí, aunque ahora tengamos un rebote e intenté romperlo. Dejadme abajo en los comentarios vosotros qué opináis, qué es lo que va a pasar en los próximos días, cuáles son vuestras posiciones. Recordad también que tenéis el Telegram y el Discord en la descripción del vídeo. Además que todas las herramientas que utilizamos, el TradingView, el TradingLight. Así que muchísimas gracias a todos por los me gustas, por los nuevos suscriptores, incluso en agosto. Mucha suerte con vuestros trades, salud, amor y fortuna y nos vemos en el próximo vídeo.